Bienvenidos a un nuevo apartado del canal Amistad y Tecnología. ¿Te llegó un audio de WhatsApp? ¿Cómo escucharlo sin que se den cuenta? Si quieres usar el modo invisible y escuchar audios que mandaron en el grupo familiar o en tus chats de trabajo o de amigos, te decimos tres maneras de hacerlo para Android o iOS. Si eres de los que valoras su privacidad y ya cuentas con todos los hacks y actualizaciones en WhatsApp, algo que es muy difícil de evitar es que se den cuenta que ya escuchaste los audios que te hayan mandado en un chat o grupo de la plataforma, pero hay ciertos trucos para oírlos ya sea usando un dispositivo Android o iOS. Si este es tu caso y no quieres que se den cuenta cuando ya escuchaste el audio que te mandaron, hay varios trucos donde no necesitas descargar apps externas para hacerlo. Solo necesitas unos pasos extras antes abrir la nota de voz y aparezcan las odiadas palomitas azules. Aquí te decimos cómo hacerlo si cuentas con un dispositivo iOS. Cabe destacar que esta opción también es compatible con el sistema operativo Android. Tal vez ya tengas la opción activada de que no aparezcan las famosas palomitas azules cuando escuchas los audios de manera individual, pero esto no aplica a los grupos de WhatsApp. Si no quieres que tu tía, primo o compañero de trabajo se dé cuenta que ya escuchaste tu nota de voz, aquí te decimos cómo. 1. Reenviándolo a un chat que tengas con tu número. Si aún no lo has hecho, solo guarda tu número de teléfono y búscate en la lista de contactos. Así cuando recibas el audio en el grupo familiar o de trabajo que no quieres que se den cuenta que abriste solo, debes escoger la opción de reenviar y escoges tu contacto. 2. Guardándolo como un archivo, algo similar a la opción anterior. Se trata de guardarlo o descargarlo en la aplicación de Drive y después escucharlo. 3. Envíalo a tu correo. Esta opción como la anterior te permite mandarlo a otra aplicación o correo electrónico y ahí escucharlo sin que se den cuenta. Si esta información te es útil y quieres que compartamos más info da like, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones para estar al día. Somos Amistad y Tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!